En realidad superó la expectativa en cuanto a la convocatoria de las mujeres de Esquel, porque fuimos muchísimas, de hecho allá casi no nos encontrábamos de tanta cantidad que había de mujeres de todo el país, de Latinoamérica, y las expectativas en cuanto a la participación en talleres, porque en todos los talleres estaban ampliamente superados, los lugares se nos hacían chicos, la mayor cantidad estuvo en el taller de plurinacionalidad de las mujeres de los pueblos originarios, nosotros participamos, yo participé en el taller de legalización del aborto, donde las chicas muy jóvenes estaban presentes con su voz y su fundamentación de por qué es necesario que sean leyes. Todas nosotros participamos en algún taller, la expectativa es colmadísima porque vinimos super empoderadas para acompañar a las mujeres, ya pensando en el próximo que va a ser en La Plata, organizándonos porque es una distancia muy grande, los puestos son muy altos, pero vamos a llegar. Todas las mujeres que fueron a participar esta vez con el Consejo de la Mujer, eran su primera vez, y esto es muy interesante porque se les generó una relación que seguramente va a perdurar en el tiempo. Nos acompañaron mujeres que no tenían idea lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, y se sorprendían de ver la participación de tantos grupos, porque estaba la familia completa. Lo que pasó allá en Treleu, con las familias, las mujeres que salían de sus balcones en la marcha a darnos agua, a ponernos una banqueta para alguna mujer mayor, a aplaudir, a levantar su pañuelo verde, su pañuelo naranja, o simplemente a avivarnos porque realmente fue como muy, 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 muy masiva la gente. La convocatoria fue amplia, la marcha fue extensa, y nunca pasó nada. Fue realmente en una paz y una armonía y una sororidad y un acompañamiento de mujer a mujer que fue muy interesante. Y lo que pasó luego es que fue un pequeño grupo que siempre toma los diarios, pero en realidad nosotros que estuvimos ahí lo contamos en presente. No pasó nada. Un grupito que hizo algunos desfanes, pero lo importante es que nos encontramos y vamos a seguir trabajando para el futuro por los derechos de las mujeres. Bien, se habla de una cifra récord en esta movilización, o en este encuentro, mejor dicho. ¿Cuántas mujeres fueron de la ciudad de Esquel? Y te consulto también por todo el esfuerzo que hicieron, porque hubo un movimiento previo para recaudar fondos, venta de números. En realidad de Esquel ya perdí la cuenta, porque lo que se veía mucho eran autos particulares. Nos cruzamos con colectivos de las distintas empresas de la zona, pero algunas se sumaban a los colectivos que venían desde la costa, desde la comarca, perdón, que venía de Cholila, de Gobernador Costa. En realidad muchísimas, muchísimas mujeres en autos particulares, grupos de mujeres que nosotros conocemos que venían con otras colectivas de mujeres también. No sé exactamente cuándo han venido, Maxi. Te mentiría si te digo la cifra, pero entre 60.000 mujeres, 50 y 60.000 estábamos presentes. Hicimos un gran aporte a la economía de Trelew, porque todas dejábamos plata ahí, llevábamos nuestros recursos, pero también invertimos en lo que necesitábamos. Comíamos ahí, comprábamos, usábamos taxis colectivos, si bien los colectivos eran los urbanos que estaban liberados, pero luego para trasladarnos ya el lunes también se utilizaron. Entonces creo que la ciudad quedó limpia. Nos preocupamos porque no tirar residuos, latas, botellas, papeles, teníamos nuestras bolsas de residuos. La verdad que una organización fantástica. La verdad que un abrazo muy grande a todas las mujeres que participamos, porque se notó el esfuerzo y el compromiso con el que llegamos. Gracias por ver el video.